Este viernes, durante dos horas, obreros de la siderúrgica Altos Hornos de México cerraron la carretera federal 57 en el tramo Monclova-Saltillo. Alrededor de 200 obreros y exobreros que demandan salarios caídos y su terminación realizaron el paro. Este lo acordaron en la explanada de AMSA, donde estuvieron alrededor de una hora esperando a los empresarios. La junta entre trabajadores y ejecutivos de la empresa desde un inicio fue descartada por la cerera, pero los sindicalizados tenían la esperanza de que se realizara. Al no concretarse, acordaron bloquear por dos horas la carretera 57. A las 6 de la tarde con 25 minutos inició este cierre de carretera. Los trabajadores demandaban el pago de sus salarios, ya que tienen más de un año de no cobrarlo, mientras que los obreros en retiro exigían el pago de su finiquito, pues algunos llevan tres años esperando este. El subsecretario de gobierno para la región Centro de Coahuila, Juan Arf Karam, arribó al lugar para negociar con los manifestantes. Señaló que la audiencia les abre las puertas a buscar estrategias, programas de apoyo y opciones para buscar soluciones. Julián Torres Ábalos, exsecretario general de la sección 288 del sindicato que tiene el contrato colectivo con AMSA y actual representante de los exobreros, dijo que el acuerdo se aceptó indicando que el bloqueo de la carretera 57 sería por 120 minutos, levantando a las 8 y media de la noche.